¿Qué pasa, gente? Bueno, va, va, da igual, estamos aquí con la... digo, va, vamos a entrar animaos. Bueno, nada, salida de entreno, ahora ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, estoy haciendo tiradas de montaña cada mañanita, una hora y media, un poquito más, depende del tiempo que tenga, y bueno, vamos ahí a unas antenas que ya me he acostumbrado a ir, bueno, salen 400 en la subida y luego depende si te entretienes más por ahí o haces algunas cuando llego para acá, alguna serie más, que tengo una cuesta y hago alguna serie de repetición para subir un desnivel hasta 500, ¿vale? 100 más positivos, ya digo, me doy la vuelta por el lado, para otro, en fin, ahí vamos haciendo, hoy tenemos nievecita, seguramente tendremos un poquillo de nieve por ahí por algunos, por algunos sitios de donde vayamos, porque subimos un poquito, a 400, 500 metros de altura, no es poquito, y bueno, algo tendremos de nieve, así que nada, me voy a colocar el guante, vamos a guardar la cámara un poco, vamos a darle caña, ¿vale? Venga. ¡Gracias! 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 Pues aquí tenemos las antenas. Ah, mira lo que hemos tardado próximamente. Estamos a 453 sobre el nivel del mar. Espera, que se me para. Muévete, como me pare, se me pausa. 305 positivos, no. 305 solo. O sea, vamos a completar con las series de que suelo hacer cuando acabo, ¿vale? Ah, espera. Voy a moverme por si no. Hemos estado casi todo el rato en zona zona 4, como veis. Zona 4 de rango cardíaco. Lo llevo clavado, lo tengo bastante ensayado y la verdad es que no suelo fallar mucho. 7 kilómetros, 500 metros. ¿Veis? 7,500. 305 sobre el nivel del mar. Vamos a ver el tiempo. Que hemos tardado en llegar hasta aquí. Hemos tardado... 49 minutos. Suele tardar unos 50. O sea, 49 minutillos. Está bien. Depende si hemos parado al lavabo o cosas así. Sobre el 11 y 21. Pues ya está. 85 negativos. Nos vamos para abajo. Que gundo la faena. A ver si me da tiempo de... Cuando llegue abajo del coche, tengo por ahí unas rampas buenas. No tiene mucha inclinación, pero son sostenidas. Y ahí acabo de subir el nivel para sacar los 500. La verdad es que hoy debe ser por cambio de presión atmosférica o algo, porque aquí me suele marcar 400. No lo entiendo. Son 95 menos. Bueno. Cambio de presión, barómetro. Digo yo, ¿eh? Venga, hasta luego vamos a seguir. Vamos a bajar. Y luego ya os doy el tiempo final y desnivel y todo lo que hayamos podido hacer, porque tengo la hora justa. Y si me entretengo mucho, luego no puedo completar todo el recorrido, todo lo que quiero. Para gastar unos 18 kilómetros por ahí. Aquí solo voy a gastar horas 15. ¿Vale? Venga, vamos para abajo. Venga, vamos para abajo. Venga, vamos para abajo. Venga, vamos para donde va. Y ya que tengo tiempo, la probamos. Seguimos para abajo. Bueno, lo de los 300 estaba bien, ahora llevo 400, son 440 cuando llega abajo, yo me he liado, como hago varias tipos, otros días, no sé si lo habréis visto en el vídeo, tirada que me doy la vuelta hacia la otra caja de la montaña, depende si lo he subido antes que esto o no. Pues nada, llevamos 400, 415 ahora, así que me va a dar tiempo a hacer una serie solo, osea que van a ser 455 por ahí, no vamos a llegar a los 500 porque me tengo que marcharme de tiempo, de hacer otra serie más, cada 6 son unas 50 positivos. Voy a parar el baño un momento, porque digo, hostia, digo que ahora estoy un rato por ahí por la civilización y no voy a encontrar sitio, me tengo que parar y perder un poco de tiempo, pero bueno, ya está, llegamos, ahora lo tiré lo que ha salido, pero bueno, no, a ver, ahora lo digo, me voy a parar aquí directamente y ya está, le voy a tirar el coche, si no pierdo ya tiempo, venga, aquí mismo, aquí ya tenemos el coche en mi, venga, vamos rápido, lo digo así, no lo veis, pero da igual, 16,96, 17 kilómetros, 455 positivos, una hora 50, 455 para cada lado, negativo y positivos, vale, pulsaciones media 147, ahora 136, 9,2 kilómetros hora de velocidad media, en kilómetros hora, eh, y ya está, inclinación, los grados, rango de frecuencia cardíaca casi todo el rato en el 4, menos cuando te paras un momento algo que te baja, pues ya lo veis que lo llevo bastante regulado de no pasarme a la 5, y ya está, no dice nada más, lo voy a detener, yo luego os pongo ya los datos, eh, no sé si he dado alguna cosita más, las calorías y eso, venga, lo dejamos aquí, eh, salida chula, me estoy duviendo mucho las salidas estas, de por la mañana, estoy intentando hacer cada día una entre semana, a ver si puedo mantenerlas, y bueno, creo que está bien, por lo menos puedo hacer montaña cada día, venga, hasta luego, que va muy bien, esta noche, directo, esta noche, directo, hoy en martes, venga, lo mejor es que este vídeo saldrá cuando salga, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.